Comentarles que desde que se recibió la administración pasada, este turicentro venía arrastrando diferentes problemas de salubridad, de ornato, que derivaron incluso al 2016 que se tuviera de parte del Ministerio de Salud prácticamente la orden de un cierre técnico temporal. Esa es la razón por la que el turicentro se encuentra en estos momentos cerrados, ya que existe una orden del Ministerio de Salud en base a las condiciones malas de salubridad con que estaba funcionando desde 2015. Esa situación se arrastró durante meses de la gestión anterior, llegando hasta la gestión actual, y es lo que derivó en el cierre temporal de estas instalaciones. Sin embargo, este es el punto de partida con que nosotros estamos retomando este esfuerzo y siguiendo las instrucciones de nuestro alcalde, Miguel Ángel Jaime Piedra, queremos brindarle una opción diferente para toda la población usuluteca. Queremos que este se convierta ya no solamente en un turicentro tradicional como se ha visto, sino que sirva como un punto de convivencia, un punto de atracción para turistas locales e internacionales y que haga renacer quizás las glorias que ha tenido este turicentro a lo largo de la memoria de toda la población usuluteca. Hemos podido observar que existen varias deficiencias. El descuido de la parte ornamental, sin embargo, también el trabajo con las piscinas. Nos encontramos con un trabajo realizado en las gestiones anteriores donde se trabajó la parte de la base de las piscinas que no es el adecuado según las normas técnicas del Ministerio de Salud y eso originó quizás inicialmente la proliferación de bacterias, incluso lo que mucha población se quejaba, el herirse los pies cuando estaban tocando fondo, etc. Eso, precisamente todo lo que hemos visto en el área de las piscinas. Hemos visto también necesidades en el área de baños, en el área de duchas, en el área de techos, canaletas, mucha mano que se requiere para la parte de ornamentación e incluso estamos viendo la posibilidad de que vamos a hacer algunas cositas diferentes, vamos a crear algo que sea de más impacto para la población. Hay algunas cuestiones que se pueden mejorar y hay otras que se tienen que cambiar completamente para garantizar que este turicentro vuelva a su apogeo, que sea un punto de sano esparcimiento para todas las familias usulutecas y que responda no solo a las expectativas de la población, sino a los requerimientos que establece el Ministerio de Salud. Queremos que esto sea completamente diferente, queremos que este sea un espacio innovador, un espacio agradable, cómodo, familiar, donde puedan venir a practicar la natación tanto niños, jóvenes, adultos, donde existan espacios recreativos para que puedan también compartir con su familia, pero al mismo tiempo también queremos brindar una opción que sea atractiva para el turismo. Hay mucho espacio en todo este turicentro que puede ser perfectamente aprovechado para explotar las condiciones ecoturísticas de nuestro municipio. Queremos ver a la población que esta gestión está haciendo las cosas diferentes, que quiere dejar un turicentro a la altura de las necesidades y las expectativas de la población. Queremos legar para toda la población usuluteca un espacio donde se pueda remembrar la grandeza de Usulután, donde puedan las familias venir a compartir, a ver que Usulután tiene mucho que ofrecer en materia turística, tiene mucho que ofrecer no solo a su población, sino al país entero. Esperamos empezar los trabajos la próxima semana. Si Dios lo permite, vamos a meter todos los recursos que sean necesarios, las coordinaciones con las diversas instituciones. Ministerio de Salud que debe estar de la mano coordinando que se cumplan los estándares requeridos por la normativa ambiental y de sanidad para este tipo de turicentros. También vamos a trabajar con todas las instancias pertinentes, sean estas de carácter estatal o privadas, a modo de que todos juntos trabajando podamos hacer de esto una realidad.